Hola, soy Athena y el día de hoy en Patch Notes te hablaremos sobre una colección especial de Life is Strange, el nuevo personaje de Smite y el lanzamiento de Resident Evil 4 en VR. Así que, ¡comenzamos! Iniciamos esta semana con nuevas noticias y en esta ocasión va dedicada a los fans de Life is Strange. Resulta que Square Enix ha confirmado que Life is Strange Remastered Collection se lanzará este próximo 1 de febrero del 2022. ¿Qué ofrecerá esta colección? Bueno, este compendio nos permitirá revivir las aventuras de Life is Strange Remastered y Before the Storm Remastered, junto con nuevas mejoras en gráficos, iluminación, contenido exclusivo y más. Life is Strange Remastered Collection llegará a Google Stadia, Switch, Playstation, Xbox y PC. Ahora es turno de hablar de Smite, sí, el popular MOVA de Hi-Res Studios. Recientemente, la compañía nos ha compartido un adelanto de Cleodna, el nuevo personaje que llegará a Smite, la cual es descrita como una asesina fantasmal del panteón celta que puede atravesar y moverse por el interior de las paredes. Se espera que todos los detalles del nuevo personaje estén disponibles muy pronto en el sitio oficial del juego. ¿Recuerdan cuando Resident Evil 4 era exclusivo para Gamecube? Pues, siempre no fue así. Tras múltiples adaptaciones y ports para muchas consolas, Capcom nos ha revelado que una versión en VR de Resident Evil 4 será lanzada este próximo 21 de octubre en Oculus Quest 2. Esta nueva versión nos permitirá experimentar todos los puzles y combates recreados en VR. Además, brindará nuevas mecánicas de juego como sacar objetos del inventario de forma instantánea y mucho más. ¿Qué te parece esta nueva adaptación? ¿Le darás una probadita? Esto fue todo por hoy. Si quieres ver más videos con noticias importantes, checa nuestro canal de YouTube y de paso suscríbete y danos un like. Esto fue Patch Notes por Bonus Stage MX. Sayonara. ¡Gracias! ¡Gracias!